Yo estoy lista con la bendición del señor hoy. Estoy en Ica, en el Álamo. Hoy día sí. Celebrando el aniversario de mis 66 años cantándole al Perú. ¡Bravo! ¡Oiga! En un rato más llega el Álamo, por favor, ya mismo. Elías, ¿tú no te pones nervioso de cantar al lado de una grande? Ya somos amigos, ya. No, pero a mí me dicen, canta al lado de Lucía de la Cruz. Lo que pasa es que él es muy menor de edad. Me dejo entender. Mejor hubiera sido con este viejo, perdón, con Edson. Véjate para acá. No, no me digas el nombre de Edson, por favor, que me traes recuerdos. ¡Uy, verdad! No, no te puedo decir, ves que tu nombre le hace daño, pasa. Pues es por su pasado. No, pero es que sí. No, él es mi amor, él es mi amor, yo lo quiero mucho. Te lo juro que tú sabes que te adoro. Están los dos de Naranjo, tú sabes que te quiero con todo el ángel. Cuando dijo, yo soy Lucía de la Cruz. Te voy comentando que él canta maravilloso. Un poquito de, ¿y qué será de mí? Mira, escúchalo. ¿Y qué será de mí? Claro. ¿Y qué será? Uy, me agarró frío. No, marca, aquí nunca te agarró frío, ¿cómo? Solamente hace esto nada más, ¿ah? ¿Y qué será de mí? No, esto. Hoy que todo acabó. Ahí déjalo. Vamos, vamos, tú eres por el programa, vamos. No, 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 no. Pero, vas abajo. Por favor, más abajo. Silencio total, por favor. Márcale un do, márcale un do. Tilsa, Tilsa quiere decirle algo, hazlo para nosotros. Ok, márcale un do. Un momentito, respira bien. Tiene que estar mi tono. Dos, 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 ¿está bien? Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Ya pues! ¡No seas así! Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Sí, claro que lo vas a hacer. Me sube el bol. Qué vergüenza. Ya, respira, respira bien. Ya, tres. Silencio. Tres, dos, uno. ¡Vamos, Edson! ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó? Te amo, ¿eh? Si yo me acostumbré a vivir para ti. Oye, dime, aunque sea a mí. El culpable soy yo por tener corazón. Por eso compraron los pasajes. ¡No! ¡No! ¡Dios! ¿Qué es esto? Y perder. ¿Y perder? Y perder. ¿Qué? La razón. ¡No! ¡Bravo, Charro! ¡Tremenda ficha, bravo! Edson Douglas. ¡Cállate! Vámonos ya, vámonos a París. No, te lo juro, yo lo admiro. No, yo lo admiro. Es muy bueno. Por favor, ahora sí. Mira, mira. Miren, le está tocando el pelezazo. Ahora sí, Edson. Ahora sí, Edson. Ya cobra, nomás ya puedes irte. Fue tremendo. Sin llanto, sin llanto. Estamos listos ahora para lo que es la verdad, la competencia.